¿Estás feliz? Sí. ¿Entusiasmado? ¿Puedo dormir con la mochila? Va. ¿Qué más? ¿Cómo va? Yo creo que su casa. ¿Eh? Porque a los 30 años le voy a aportar la mochila, eso era de los veintitantos. Ah, no quería aventura. ¿Y tú te has puesto a pensar que nos pusimos a hacer esto, vamos a videar todo y qué tal que nos la llevemos de la chingada y nos vaya a todos. Que nos llevemos de la chingada es una gran probabilidad. Tú sabes lo que es un viaje en moto y ahora no me puedes decir es que no puedes ir en una carretera a 120 kilómetros por hora. ¿Quieres manejar? Yo ya no manejo más. Ya solo faltan dos días. Ya solo faltan dos días. Ah, te estás riendo. Estamos a punto de tomar el avión acotado para hacer escala dos horas y dirigirnos a Delhi, así que nos vemos dentro de muy poquito en Delhi. Como dentro de dos días. Como dentro de dos días. ¿Cómo vas? ¿Será que la cancioncita va a durar toda una noche? La cancioncita va a durar y hay un niño. Sí. No, no, no. 14 horas. ¿Estás contenta? Sí. Re happy. Feliz vuelo. Llevamos un buen, buen rato. Es un viaje hexagradamente largo. No, debería estarme riendo un poquito, pero no le llegó la maleta. Le dije que tengo unos medicamentos muy importantes, que no, es mentira. Ajá. Que me puedo morir de colesterol si no me traes la maleta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenidos. Sin maletas, pero con guías. Así nos recibe la India con un primer buffet. ¿Vas a comer? Todo. Es feliz trayéndome comida, engordándome. En el momento me hace muy feliz, después me enfurece, pero... Le gusta verme comer. Y a mí comer. Tenemos esto que es y me trae una cucharita. Y esta era una de las cosas que tan disfrutaba mi madre también, que era comer, postre sobre todo. Y, pues, el señor muy inteligente se ganó a la suegra, primero por la barriga y después por cualquier caso. Y después por la barriga de nuevo y luego ya por lo que viene, pero me la gané súper fuerte. Mi madre era una mujer maravillosa. Era divertida, tranquila, le encantaba viajar y conocer nuevos lugares. Cuando murió me dejó una tristeza muy grande en el pecho, pero prefiero siempre recordarla con una gran sonrisa. Ella es una de las razones por las que hago este viaje. Porque quiero, a mi manera, hacerle una ceremonia con sus cenizas en el río Ganges. Estamos haciendo un paseo por. Bueno, esta es la parte musulmana de la India, la parte vieja. Como verán. Es un desmadre. Es un bebé. Cuidado de un cable. Acá va a ser la traducción de lo que está pasando en la calle, niña, en este momento. Uno, dos y tres. ¡Quita el p***o! ¡Agrate mi p***a! ¡Agrate usted! ¡Tu mamá también! ¿Yo, parte? ¿Saluda a la prima? Sí. ¿Dónde estamos, Raúl? Hola, hemos llegado a la Indian Gate, la puerta de India. ¿Quién la construyó? Los ingleses. ¿En qué año? Ostras, macho. En el 1920. Algo. ¡Hola! 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 ¿Ok? ¡Ok! Bueno, y ahora estamos. En la tumba de Mahatma Gandhi. Vamos a dar una vuelta por la tumba. Estamos entrando justo donde está la tumba. Y está la llama eterna que nos apagó desde el día de la muerte de Mahatma Gandhi. Vamos a dar una vuelta y a mostrarles una. Te acaban de decir. Habla como si lo supiera todo. Pero hijo de puta, déjame quedar bien. ¡Sí! Bueno, estamos con la cabeza tapada porque acabamos con la música. Así que vamos a dar una vuelta para que vean un poco la música. y está bien interesante. A pesar del bullicio y de tanta gente, es impresionante como todos rezan y comen en perfecto orden y con respeto por los demás. Marga está cocinando con la cocinera del CIC. Y ahora le están enseñando a hacer el pan que comen en el mundo. La veo complicada, pero le está con una buena iniciativa. Tuvimos aquí una hora esperando un grandioso té. Es con leche. Bueno, ahora se lo voy a tomar con leche. Y para terminar, nada mejor que un rico té bien, pero bien relajante. Es muy interesante. Estamos ya agarrando carreteras de Nueva Delhi hasta Alwar. Para quitarnos este trayecto a la salida de Delhi, que hay mucho follón en el tráfico y así empezáis en un sitio tranquilo. Mucho follón, sí, mi amor, pero es otro tipo de follón. Bueno, entonces, ya tranquila con el tema del follón. Sí, mi amor, ya. Bueno, muy bien. Ahora sí la muestro. Está bueno, eh. ¿Más bien? Margarita Muñoz. Llegó la hora de la verdad. Bueno, ya, pues vamos. Ya que. Camine. O sea, ya me vistieron de motocera. Todos tienen pánico, pero van a verlo. A ver, voy a dejar tirados. Eso, chiquita, hágale. Listos, preparados y a la ruta. Comienza el viaje en moto. Comienza, ahora sí, la verdadera aventura. Para donde mires, tienes algo que ver. Entonces, tener la oportunidad de meternos por esas estrechas callecitas y poder vivirla un poco más de cerca, pues sin duda es un plus que le da a este viaje ir en moto por la víctima. Y tras tres largas horas de manejo, superamos el bautismo de fuego. Llegamos al hotel. Vamos al hotel en el antiguo palacio. Muy bien. Muy bien, Muñoz. Bueno, vamos a presentarles el lugar en el que llegamos. Una pregunta. Sí. ¿Creías en mí o no? Sí, sí, sí. Creía en ti, pero debo decirte que tenía los, bueno, no lo puedo decir, pero tenía algo acá en la garganta, como un poco atravesado. Me da un poco de **** en la garganta. Me da un poco de **** en la garganta. Ahí está, pip. Este, pero lo hiciste muy bien, eh. Vamos por buen camino. Señoras y señores. Felicidades. Todos vamos. De nuevo en la ruta y esto cada vez se pone más rudo. Manejar en la India no es ninguna bobada. Es la sensación más suicida que he tenido en mi vida después del paracaidismo. El segundo día en moto la cosa estaba un poquito más heavy, un poquito no, mucho más heavy. Margar se accidentó con una rama y tuvimos que hacer una parada en un hospital para que la curen. Ahora pedirle que vaya más lento parece que no es una opción. Pues es que ahora no puedes empezar a decir, yo no puedo hacer esto y no puedo hacer lo otro. Tú sabes lo que es un viaje en moto. Y ahora no me puedes decir, es que no puedes ir en una carretera a 120 kilómetros por hora. Pues no vaya a 120 kilómetros por hora. No, no vamos a ir a 120, vamos a ir a 80. Pero si hay un lugar donde hay que tener cuidado, pues nada, hay que tener cuidado y la moto no estaba bien. O sea, si se pega una rama en el ojo ya, tenemos una moto que no está jodida y hubo que cambiar una pieza. Nada más, pues tener cuidado. Nada más, pues no te rayen y te no te comienes. Te lo estoy diciendo, pero te pido cuidar, ¿no? Porque me quieren en moto con mi amigo fuerte. Sí, sí. Cuando me invitas a una moto me dice, aprende a manejar en moto. Pero me dice, no, tú no puedes hacer eso. O sea, mal. ¿Qué harían en mi caso? En una discusión así en el día tres. Seis. Nosotros estaban discutiendo porque yo iba comiendo tres días a lo mismo. Por eso le pedí arroz con huevo, mi amor. Gracias. Lo que más le gusta a Margarita es el arroz con huevo. Entonces si me peleo con ella, lo primero que tengo que hacer urgente es pedir un arroz con huevo. Estamos en Tikaner. Esta ciudad es súper famosa por su palacio, sus templos y sus culturas. Lo que ven a la derecha es el antiguo palacio del abuelo de la persona que nos va a hospedar en su hotel. Y esto que ven aquí es el centro de Vikaner. Tremendo desastre, sabroso para imaginar. Bienvenido, señor. Gracias, señor. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido al hotel. Bienvenido. 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 After my father said, this place was empty and I started with a couple of rooms just for fun. And I love it. I love to work. I love to do decoration. Every year I put something. I wish more and more people coming like you, interesting people. And we could have a great time. I think the fact that the night in an old palace with so many stories happened, so many things have happened, so many things. It has a completely different environment. It has been a classic hotel, made for 10 years. It feels more than India. If you had to recommend a place in Bikaner that people can't lose, what would be your favorite place? The temple of the rats. Why? Because there are a lot of rats. We arrived at the temple of the rats. The temple is dedicated to a man called Karni Mata. And this temple is dedicated to a man called Karni Mata. Y dentro del templo ya vamos a ver muchísimas ratas de color negro Pero también hay algunas ratas que son blancas Si tienes una vista de rata blanca, eso te da mucha, mucha suerte No, es que me da miedo, hay unas que pasan No quiero pintar, no quiero pintar Una rata cuando te pasa sobre tu pie también es buena suerte Míralas tomándole el chiquetero nudo